junio 30 estamos llegando al final del mes y la parte de israel hemos puesto jeroboam segundo ha muerto joas el israelita y ahora se levanta como rey jeroboam segundo que llegó al trono y por medio de él se cumplen algunas promesas que dios había estado haciendo de restauración promesas que por cierto había dado a través del profeta jonás pero fue un rey que también hizo lo malo y eso nos enseña que dios actúa más por misericordia que porque nosotros propiciemos que él actúe y obviamente jeroboam retó a dios y obviamente eso también lo hizo pagar las consecuencias trajo promesas la gente le creyó pero al final se desvió otra vez nos recuerda lo que estamos viviendo en nuestros países el día de hoy y del lado de judá bueno tenemos como lectura usías así le hemos puesto un rey genial un rey extraordinario un rey temeroso de dios un rey que llevó al pueblo a las victorias a derrotar a los filisteos a pesar de que comenzó reinando cuando tan sólo tenía 16 años en plena adolescencia pero lo que nos enseña también es que no hay nada imposible para dios con estas lecturas vas a ir también dándote cuenta que lo estamos compaginando con el profeta amos porque eso te permite repito conectar mejor cada pasaje y espero que todo esto te esté ayudando en tu crecimiento espiritual te espero para seguir con julio el próximo mes ya mañana que dios te bendiga piedra no 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 CC por Antarctica Films Argentina